Segunda parte ¡Uno, dos, uoooh! ¡Mía! ¡Ceo una rata voladora! ¡Me he quedado a mitad! ¡Pues niño no pierdas la cabeza, tranquilo! ¡Venga, otra vez! ¡Atruebe, hijo! ¡Que te peten! ¡Mille, corre! ¡Oh! ¡Oh, qué buena le está! ¡Ello qué buena le está! ¡Dos, dos, dos a la vez! ¡Oh! ¡Yo me lo caer tiro en la capunta! ¡Oh! ¡Oh! ¡Como come polla! ¡Pero de imparar a ello que se va a ahogar y no para! ¡Se va a ahogar y no para! ¡Vale, vale, vale! ¡Venga ya! ¡Estamos preparados para todo! ¡Vamos, dos, tres, tres, cuatro! ¡Viene el coche! ¡No! ¡No! ¡No, no vien! ¡No, corre! ¡Chino! ¡Uy! ¡No, no, no, no! ¡Una, mira! ¡Esta, chico! ¡Conseguido! A ver, enséñamelo, Ale. Enséñamelo. ¡A la mierda, los juegos del hambre! ¡A la mierda!